Disney va a estrenar una nueva serie llamada Primos y resulta y pasa que nada más y nada menos que esto es el intro de Primos, la serie gringa. Os creo que pongan detalles a todo lo que pasa, ¿no? Terremoto Heights Nada, básicamente está diciendo todo lo que dice en el intro de la canción, es que no sé qué, pasó cosas y ahora estoy con mis primos en la casa. Y ahora están cantando, por alguna razón, Oye Primos. Oye Primos Oye Primos Y se pueden decir los nombres de todos sus primos. No sé si hayan notado algo raro, pero vamos a volver a la parte de los nombres, por si acaso notaron algo raro los nombres. Gordita Hay un Nacho y Nachita en el resto. Cuquita Puede ser que es un apodo, o sea el nombre de ella, no sé, pero... Gordita Se llama Gordita Creo que puede ser la más flaca de todos Y además no sé por qué es tan palia, es súper blanca, es la prima albina, no sé. Por si no escucharon los nombres, aquí están todos. Cosín Bot O sea, el Primo Bot Nacho, Lita, Tere, Tabi, Tonita, Scooter, Toddlot, Gordita, Nachito O sea, ¿por qué hay un Nacho y un Nachito? No estoy diciendo nada Chacha y Cuquita La llama Cuquita y les quería decir Cuquita O sea, las papás no quieren a ninguno de ellos, o sea, Scooter ¿Llamas a Scooter? Scooter No hace que ningún hombre parece latino No sé dónde Y hay representación chilena, gente Literalmente el barrio donde viven se llama Terremoto Heights Eso es pura representación chilena Disney resistiendo la tentación de crear una familia de personajes hispanos En la que la mitad tienen nombres sacados en Ita o Ito O sea, solo empieza el tráiler y ya está el típico filtro amarillo de Breaking Bad De que, ah, de que ponen todas las películas de México Literalmente esto, literalmente esto Finalmente México portable México, México en las películas gringas Estados Unidos en las películas gringas Estados Unidos en la vida real Ahorita porque hay incendios en Canadá y Nueva York se va así Tuvieron un poco su propia medicina Está la relación de mucha gente, lo creo Oh no, gringue Literalmente este meme Este meme dijo que aquí sé quién publicó Hola amigos, I'm Sergio I love fiestas a Nick Tacos Feliz 5 de mayo Órale, ándale, ándale Entonces los gringos son Oh my God, Latinx Reproducations Mientras que si soy un personaje así Que crea la gente Que el güero balazos me dicen Y el creador es un Antonio González Coronado Los gringos son No, proporción cultural Que no sé qué Que no sé qué más vaina Literalmente es que aplica para ella Tater, se llama además Tater ¿Cómo se va a llamar Tater esa muchacha? Me preguntan si el güero balazos existe El güero balazos existe gente El contexto del güero balazos es Dunverso Si ustedes saben el Dunverso bien Si no saben el Dunverso Yo no les voy a ponerme a explicar del Dunverso Si esta imagen les causa curiosidad Averigüen sobre el Dunverso Hablando del Dunverso Está bonito Un Perú Más es mejor que Primos Para los que lo pidieron Acá llega el nombre de los personajes de Un Perú Más Teniendo a los siguientes Beto, Soto, Tío Quispe, Yupanqui, Quispe, Flores y Palomino En fin, mejor pasé esta carregatura con ahora realmente latinas Pero recuerden esa gran serie Hay algo que pasa gente ¿Recuerdan cuando salió la versión de Vilma? Que solo en los trailers y todo se veía horrible Que va a ser una serie horrible Pues pasó algo Y es que todo el mundo estaba hablando mierda de Vilma Pero resultó que Vilma fue por un momento la serie más vista de HBO Max Y es que existe algo llamado Headwatching ¿Qué es Headwatching? Es cuando la gente mira algo solamente por el proceso de odiarlo O sea, lo mira solo para criticarlo y ver todas las falencias que tiene Y decir, miren, ya me vi la serie Y tiene esto, esto y esto y esto mal Pero igualmente ver la serie El Headwatching igualmente apoya que la serie sea vista Y que las plataformas de streaming La reconocer como Oh, sea la serie más vista Está viendo a la gente más Tal vez deberíamos sacar la segunda temporada Bueno, ustedes saben que sin páginas como Cubana Les recomiendo no ir a ver la serie ya Por favor, no la vean por allá Guiño, guiño Disney, en efecto Tenemos los mejores expertos hispanohablantes para no cagarla El experto hispanohablante No jodas, sale Fernanfloo En base a que sale Fernanfloo Gente, eso sí representación Yo creo que la única gacho de representación que tiene En realidad esto es Fernanfloo La muchacha esta tiene a Mongoose en los dientes El doblaje oficial de Oye Primos Aparte, alguien llegó y subió este video No sé De que no le tiene miedo a Dios en general ¿No tiene vergüenza? ¿Cuál es la puta necesidad de esto? ¿Por qué le tiene que chupar hasta el alma? Literalmente parece que es un puto vampiro ¿O qué? El pibe en la otra vida Literalmente es el man en otra vida Fue esas mierdas de larvas La peladita de noveno Que va perdiendo 7 materias en semana Y mestrales con el novio de quinto semestre De la universidad Alguien publicó esta foto de unos gemelos Que dijo Hola a todos Al final Noa y Ona Ya está con nosotras Estamos muy felices de ser familia de 4 Empezamos una nueva aventura Cargada de felicidad y amor Noa y Ona Menos mal que no son tres yitzos Imagínense el amor que le han puesto a los tres yitzos Con las maletas Solo queda una combinación posible Quiero que la piense Por esos días también Nueva York Ha estado con un cielo super amarillo Porque hay incendios en Canadá Y él también perfecto lo tuvo Este anuncio fue licitario de Diablo 4 Bienvenido al infierno Nueva York En el 2020 Durante los Juegos Olímpicos de Cine de Australia Tan solo se necesitó una semana Para que se acabaran 70.000 condones De hecho a medida que pasan los años Los satélites olímpicos han demandado Que traigan aún más condones En el año 2012 Durante los Juegos Olímpicos de Londres Fueron más de 100.000 condones Los que se necesitaron Gente ¿Se acuerdan lo que le comenté en otro video Sobre el torneo mundial del sexo? Pero resulta que pasa que eso ha pasado Frente a nuestros ojos Ha pasado Frente a nuestros narices Todo ese tiempo La única razón es que no ha estado televisado La familia montaner es un poco rara gente Ustedes han visto la serie Pues a veces la familia montaner Tiene un poco de cositas de la familia de loco Además de que un montaner publicó Orando mientras se baña Y no sabe que la miro ¿Recuerdan como les comenté en un video anterior? Que Opera GX decidió En vez de poner su logo Con los colores de la bandera El orgullo gay Decidió ponerse dos hombres besándose Pues esos dos hombres besándose Se han casado En este momento que ocurrió una tienda Que parece una broma Pero yo no entiendo ya ¿Qué tan elaboradas pueden llegar a ser las bromas ahora? En TikTok y en internet ¿Era necesario el fondo? No sé ¿Era necesario lo que había de fondo? No sé Tal vez ¿Sí? ¿No? No sé Alguien se encontró una serpiente en un ventilador Y la serpiente se puso bien pendeja Creo que ya hay que conocer Algunos de las entidades artificiales Y como la gente está usando Las entidades artificiales Para que famosos canten Canciones que nunca cantaron Y una de las mejores que he visto por estos días Es esta de El Rich MC Cantando esta maravillosa canción También aparte de la entidad artificial Un show por así decirlo Que está emitiendo en las 24 horas del día Que es Bob Esmuha generado por la entidad artificial Todas las interacciones Todas las charlas Y todos los movimientos que tienen los personajes Son generados por la entidad artificial Y la entidad artificial nos dio este momento Donde Calamardo parece el fin del universo Agosto 12 de 2036 Agosto 12 de 2036 Agosto 12 de 2036 Si no entenderon el video porque es en inglés Aparte de eso la inteligencia artificial También hay inteligencia artificial que dobla en español automáticamente Y esto es como se escucharía esto más o menos en español Hola Calamardo Agosto 12 de 2036 Calor muerte del universo La muerte del universo Agosto 12 de 2036 Llega un man Y es el típico gente Eso es desde médicos que llegan y dicen Ay gente Yo me educo mucho Yo no sé qué La medicina es muy difícil No todos pueden ser médicos Ay miren como sufro Dicen todo esto Es que todo eso lo lee Lo que yo creo es que ese man No es capaz de leer todo No creo que lea todo No creo que haya leído todo eso Y además Que putas Porque no somos como nosotros Como nosotros los gordos del compus Yo soy ingeniero de sistemas Gente Por si no saben Soy ingeniero de sistemas Esos son todos los hechos que tuve que leer para la universidad Y si Estuve en la universidad Y estoy haciendo videos para YouTube ¿Tienen algún problema con eso? Pues jodanse Y bueno gente Eso fue todo por el video de hoy Muchas gracias por quedarse hasta el final Recuerden dejar un like Suscribirse Si quieren ver más videos De cosas random Que me encuentro en Twitter Recuerden también Que estoy en Twitch Hago directos casi todos los días A las 9 de la noche Pueden pasarse por allá Capaz si me encuentran grabando Uno de estos videos Pueden interactuar conmigo Y aparecen en el video No siendo más gente Nos vemos en una próxima ocasión Chao Chao Está bonito Está bien culero